Muy buenas amigos, hoy os traigo un libro como recomendación. Se trata de un libro de César Bozal Germán, un compatriota mío de aquí, de las Artes, de Guibuzcoa, el cual ha elaborado este precioso y sobre todo tochete libro, el cual nos trata un poquito de explicar todo de dónde nace la cuchillería y bueno, dentro del libro podéis encontrar ilustraciones a todo color en papel fotográfico de alta calidad y en él, como os digo, un poquito lo que es la historia de la cuchillería, tipos de aceros, tipos de cachas, de maderas, de todo tipo de componentes para la cuchillería para que aprendáis un poquito lo que tenéis que conocer sobre la cuchillería, sobre lo que componen las navajas, lo que componen los cuchillos. También tiene un apartado en cuanto a artesanos, artesanos nacionales, artesanos internacionales y todo ello en este pedazo de libro que nos brinda, como digo, César Bozal Germán, ¿vale? El libro se llama Guía General de la Cuchillería y lo podéis encontrar en cualquiera de vuestras cuchillerías que lo disponga. Nada, yo, como digo, lo he cogido hace poquito, me ha sido, digamos, una grata sorpresa el libro porque no me lo esperaba ni tan gordo, ni tan completo y entonces, pues bueno, os lo recomiendo, ¿vale? A mí nadie me está ni pagando ni haciendo nada porque, de hecho, mira, seré más sincero, ni siquiera conozco a César, a mí me han hablado de él pero no tengo el placer de conocerlo. Pero, como digo, cuando he recibido el libro lo he estado visualizando durante un par de días o tres y la verdad que estoy gratamente sorprendido con el libro. Así que nada, mi consejo de hoy, comprar el libro Guía General de la Cuchillería de César Bozal Germán. Nos vemos.